Soy Danilo Rojas, artista, y esta es mi vida en 60 segundos. ¿Qué lo inspira? La naturaleza. ¿Qué colecciona? Carritos rojos chiquitos. ¿Color poderoso? El blanco. ¿Con quién se sentaría a comer? García Márquez. ¿Quién o qué lo hace reír? Las bobadas que hago. Y las que pienso y las que me sueño, no sé. ¿Talento escondido? Jardinero. ¿Una obsesión? El orden. Quien conozca a mí esto ya sabe que soy morena. ¿Posición más extraña? Yo creo que es la colección de piedras que tengo, pero hay en particular una piedrita dentro de la piedra que no sé cómo se construye eso, que me gusta mucho. ¿De qué desconfía? De la gente que habla mucho de sí mismo. ¿De qué confía? Del silencio. Me gusta mucho y valoro mucho el silencio. ¿Trabaja durante el fin de semana? Sí, sí. Sábados y domingos, no hemos pasado hasta las 11 de la noche. ¿Una cualidad? La tranquilidad. ¿Un defecto? La impaciencia. ¿Practica un deporte? Ténis. ¿Cuántos años llevan en el mundo del arte? 23 años. Y esta fue mi vida en 60 segundos.